Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y me expresé lo hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Dime si tú hoy quieres bailar con el sol La, la, la... Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó hoy Yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Me marchó hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Señoras y señores Bienvenidos al party Agarren a su pareja Con la cintura Y prepárense Porque lo que viene No está fácil No está fácil, no Hoy quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo Sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Solo que yo quiero espesar Papi, te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema En acercarme y bailarte Este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide Cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas Más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa Lo que muchos digan Si muevo mi cintura De abajo para arriba Si soy de barrio O tal vez soy una chica fina Si en la discoteca Te me pegas Si te animas A ver que los dos Tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Ya Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Si en la discoteca Si en la discoteca nos vamos a alborotar Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar No estás así No es lo reggaeton Pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi party No es de esa forma, papi, cojelo easy, easy Si, cojelo baby Mujeres Ya es pa' la disco va a bailar Ven, demuéstrame a tu man Que es la que hagas Mujeres Pa' la disco va a perrear Pero que él no se crea Puede jugar Y como ya expliqué Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo, sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo, sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy La cama voy Gracias por ver el video.